Los juegos artificiales, ¿qué voy a hacer yo? ¿De ganado? ¿A ganado a ganar una medalla? ¿De ganar una medalla? ¿Vale? A esta gente le importa una polla a los juegos olímpicos, típicamente. Pero vamos a ir a las ferias. Vamos a ir a las ferias, pero no pareciera que Nadal ha ganado una medalla. Mira, mira qué cantidad de gente hay aquí. Mira qué barbaridad. Mira qué gente, mira. Mira lo limpia que está, eh. ¡Vale, carita! Lo limpia. Mira cómo brilla, cómo brilla. Lo limpia que está al agua de la piscina, eh. Lo que le gustaría más de uno es tirarse una charla de ruidos sexuales. Pero está prohibido bañarse en la piscina en una láctima. Que le esté buscando las muellas, el pobre. Aquí no se viene con mujer ni con novia. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? ¿No viene con tu novia, verdad? No, 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 no. ¿Ves? Silvia saluda. Y ella también saluda a Silvia. Bueno, a estos sitios, queridos amigos, no se puede venir con novia. Silvia saluda a Silvia. ¿Por qué? ¿Por qué no te haces solteras? Por todo, por todo. Sí, sí, sí. ¿No se puede venir con novia? Silvia, Laura, Laura, por favor, Laura, fíjalo. Ahí está. Tiene un canalillo para aparcar bicicleta nuestra amiga. Bien. Es importantísimo, importante, la piscina lo limpia que está, eh. Mira, fíjalo, fíjalo. Los pantalones, los pantalones del rock. Es pantalones más del taco, eh. Como podéis ver, aquí no hay ningún Podemita. O sea, esto es territorio antipodemita. No hay ni Pokémon. Aquí de Podemos no hay gente. Mira, mira. Mira a las alas, a los escotes. Mira que monas son las muchachas. Aquí hay cosas más monas. Mira. Hombre, no me enfoco la cara porque esto es mejor. ¿Ves? ¿Ves? Ella no habla de ella. Este tío está grabando un vídeo para cuatro. Para cuatro, para dos mil quinientos. Hola. ¿Está bien? Mira. Si saluda, seguramente el WhatsApp te soñe ahora. Y te digan, te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Qué? Te pegan brazos fuertes, eh. Sí. Es algo con limón y fresa. Porque yo no me quito ni todo. Llego bien. Me pongo muy loca. ¿Quieres saludar? ¿Que te pones qué? Muy guapa. Te pones muy loca, ha dicho al principio, eh. ¿Eh? Ha dicho... Bueno, mira. Estamos comentando aquí que venir a la feria de Málaga con novio, con novio es un error. Sí. ¿Es un error? Definitivamente es un error. ¿Hay que venir soltera? Hay que venir... Bueno, soltero o... Si estás casado, pues... Eso es muy aburrido. Soltero. ¿No? Soltero. Hay que venir soltera. Qué muchacha más bonita amiga, eh. Mira, mira. Sí, mi hermana. Mira. Me encantaría ser... Me encantaría que ella fuera mi criada. No se puede. Por eso. No se alterarán lo que le he dicho. Bueno, muchas gracias, eh. A ti. Bueno, volvemos aquí con nuestro amigo que viene con la novia, eh. Bueno, prima. Sí. Bueno, como podéis ver, mira, os voy a enseñar cómo está la calle. ¿Fijaros? La cantidad de hippie que hay en la calle, eh. Mira, 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 mira. Ormiguita, ormiguita. Los autobuses, la noria... ¿Van a montarse en la noria 15 euros? Es verdad. Qué abuso. Qué abuso todo. ¿Eh? Un foco de luces, LED... Y nada. ¿Eh? Mira, aquí está mi mujer. Se está tomando una copita. La madre de mis niños. Mira. ¿A que hacemos una pareja? No, no, no. No, no, no. Sí, tú estás equivocada. Mira, mira. El mejor que tiene es de la Pantoja, eh. Mira, mira a mi suegra, mira a mi suegra, señora. Tu suegra es tu bisabuela. ¿Qué medio te gusta, señora? Tú me gustas todo lo que tú haces, orra. Es de la Pantoja, alto ahí. ¿Te ha gustado, no? Tos pa'l cielo, a las puñas de Vegas, a los que villanos. Oye, escúchame. ¿Aquí venir con novio, con María, es un error, ¿verdad? Pero yo con los años que tengo 75 años, ya que más me da, ¿no? Hay que traerlo por cojones, ¿verdad? Si tú me llegas a mí, escucha, con 20 años, con 18, a que le llamo aquí en el parque. ¿Tu marido sabe bajar al pilón bien? Mi marido ya no sabe nada. Ya no... Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Qué alegría. Que tu marido no sepa nada de ninguna lástima. Y yo ya digo qué alegría. Pero supo, supo en algún momento. Hombre. Por ahora que todavía llevo, el mes que viene, 50 años de calzado. ¿Qué queda de amor entre usted y tu marido? El amor queda mucho, pero de los demás, poquitos. Sexo sumo. Con el primer peo acabó el amor. No, porque eso ya lo escuché antes. Sí, ¿no? Y como eso es una cosa que es de la naturaleza... Bueno, señora, le voy a meter cuello a su hija, ¿vale? Que está aquí al lado mía. Se me va a escapar. Tiene toda la gracia del mundo. ¿De dónde eres? De Cádiz, ¿no? Con la gracia no se come, ¿eh? ¿Tú de dónde eres? Yo de Jerez. Pero que a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero que a mí me gusta mucho, ¿eh? Los carnavales, el yuyu... Yo soy malagueña. Pero tengo esa gracia. La ventana. Del puerto Santa María. Mi madre del puerto. No se saca lugar de apellido, ¿no? Yo soy Martos. Martos, ¿no? Qué bueno era José Martos, bueno. Señora, quería que me traje el botellín. Voy a enfocarlo. Vamos a echar un ratito buenísimo. Un saludito a la gente buena de... Bueno, pues nada. Mira, mira, señores. Van con retraso. Mira, mira, señores. Van con retraso. ¿Eh? Señora, tiene usted ahí un canalillo para aparcar bicicleta, ¿eh? Canalillo para aparcar bicicleta malagueño auténtico de la vida, ¿eh? Un chiquillo. ¿Eh? Es que me gusta. No, hombre, no. Eso le gusta a la gente. Sí. Señora, que estoy diciendo que qué limpia está el agua de la piscina, ¿eh? Pues si viene como está la pilla. Deja de gastarme 20 euros a la vez que viene. Bueno. Señora, dios, dios, dios. Diga, dios, dios. Diga, dios. Diga, dios. ¿Hace por usted una palabra y no es? Hasta siempre. Hasta siempre. Señores, desde Málaga. Claro, qué bonito está esto. ¡Ole! Canalillo, canalillo, bueno. Canalillo, gordo, bueno. Ahí, auténtico. ¿Eh? ¿Canalillo? ¿No lo toqueas? ¿No lo gastas mejor con nosotros? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¡Adiós! Adiós. Si te enseño a mí. Si te enseño a mí. Si te enseño a mí.